Y con esta imagen que tenemos aquí detrás de mí, ya anticipamos un poco lo que va a venir en instantes nada más. Estamos hablando de las vacaciones de invierno, estamos hablando de que miles de turistas están recorriendo todo el país y bueno, La Feliz es uno de los puntos más elegidos aquí en la costa de Buenos Aires. Precisamente allí nuestro compañero Mariano Introcaso estuvo cubriendo el puerto de Mar del Plata. Como siempre el puerto de Mar del Plata tiene mucho para ofrecer. Puede venir y comprar algún recuerdo, también disfrutar de su excelsia gastronomía y probar de algún rico pescado. Y por supuesto, ¿visitar a quién? A los lobos marinos. ¿Te gustan los lobos marinos? Sí. Ay, un poco de vergüenza. ¿Qué es lo que más te gusta de los lobos? Contame. Como nada rápido. ¿Cómo nada rápido? Hermoso. Había un montón de cosas para hacer, cosas de teatro para los chicos, paseamos a la playa. Eso es lo que tiene, ¿no? La propuesta que es amplia y hay para todos. Sí, sí, la verdad que sí. Disfrutamos un montón. Igual nos vinimos pocos días, pero lo disfrutamos. Hicimos de todo. Siempre linda, concurrida, lleno. Un poco de frío. Frío, eso sí, mucho frío, pero bien. La playa, un poco de playa también igual. Así que pesca, general. Ah, pescaste. También. Así que bien. Pasando, familia. Nosotros somos de Bariloche. Bien. Sí. Cuando todos nos vamos para allá, ustedes bien. Escapamos, sí, un poco. Escapamos. Estamos parando en Santa Clara del Mar. Nos habían dicho que estaba muy lindo, que había crecido un montón en infraestructura. Así que bueno, decidimos traerla a ella para que conozca. Bueno, y los lobos marinos es un paseo obligado acá al puerto. Le encanta. ¿Cómo lo encontraste? ¿Te gusta? Sí, muy lindo. Sí, la verdad que sí. Es muy limpio, sobre todo. La gente lo está cuidando. Nosotros estamos dando acá de degustar pulpo, que es jibia, el calamar del Mar del Pacífico. Lo hacemos frito, jornalito y una empanada que tiene calamar, mejillón y langostino. Bueno, viene bien. Como todas las vacaciones de invierno de Mar del Plata, yo hace 23 años que estoy acá, viene lenta porque el que tiene una condición económica razonable se va al sur. El que está cansado del frío se va al norte y los que tienen un departamento, una casa acá, vienen a pasear acá a Mar del Plata. La vacación, pero viene muy buena. Para lo que es, venimos saliendo de una pandemia de dos años y venía acá, hay que ver dónde pone la vara.